Buenas mi gente Aquí me encuentro En el downtown Manhattan El downtown Manhattan En Nueva York Ahora mismo estoy En el Brooklyn Bridge En el Brooklyn Bridge Les voy a presentar un poquito Lo que es El downtown Manhattan Aquí en Nueva York Miren cuantas personas caminando Cruzando el puente junto conmigo Ustedes pueden ver Gente que van y vienen Esas personas que ustedes ven ahí Están comprando Son puestos de venta Igual que allá Igual que en nuestro país Gente que vienen a visitar a Nueva York Esa gente están comprando Ahí venden Asesorios de teléfono Suvenil Con la estatua de la libertad Tienen polo chef Un sinónimo de cosas Tienen ahí En venta Así es que pueden ver Están los carros cruzando Vamos caminando Miren que hermosura Esto es bello Los edificios Ahí pueden ver Aquí es otro puestos de venta Ahí le enseñan Cómo enrolar El cigarro Cómo enrolar Los cigarros De eso Ya ustedes saben Lo que es Hasta para eso También hay escuelas Los enseñan Aquí en la ciudad De Nueva York Esto se jodió Ahí Aquí están vendiendo Suvenil Ahí pueden ver Un puesto ambulante De persona Para buscarse sustento De su familia Con Su permiso Correspondiente Porque aquí Se lo exigen Para usted vender En la calle Tiene que tener Permiso Son requerimientos Por parte de la alcaldía De Nueva York O sea Que no es que usted Va a venir Y se va a poner Aquí a vender Muchos lo hacen Pero terminan Pagando multas Y le incautan La mercancía Miren ustedes Todo esto El sueño americano Miren Ahí tienen Postcard Tienen Tienen Suvenil Ahí están Miren Miren Ustedes Los turistas Se paran Aquí A comprar Para Luego Ellos Llevárselo A sus Repetivos Países Desde Desde Donde Vienen Como pueden Ver En el Paseo Hay muchas Personas Vendiendo Muchísimas Buscándose Sustento De su Familia Porque aquí No se viene A estar Sentado No Aquí se viene Es A trabajar A buscarse A buscarse Moro Como digamos Nosotros Esto es El sueño Americano Caminando Por el Puente Brooklyn Pueden ver Todo eso Puesto de Churro Mexicano Muy bueno Por cierto Que son Como está usted Paísano Ahí está Él Con eso Se busca El sustento De su Familia No le da Vergüenza Porque es Un trabajo Normal Así como Está él Hay muchos Que vienen Aquí Para Progresar No para Estar Sentado Como pueden ver Todo el trayecto Se trata De eso Gente Caminando Y Vendiendo Cosas A los Turistas Aquí vemos Gorra Gorro Todo tipo Miren Ustedes Que Hermoso Esto Esto es Nueva York Miren La altura De ese Edificio Es Una Toma En Vivo De ese Edificio Que Hermoso Miren Ustedes Estos Son los vehículos Que Están O vienen Desde Brooklyn Para Manhattan Esa Vía Desde Brooklyn Para Manhattan Por Brooklyn Bridge Y De Este Extremo De Este Lado Son Los Que Van De Manhattan Para Brooklyn De Manhattan Para Brooklyn En En Brooklyn Bridge Vamos Seguir Caminando Paseando Paseando Estoy Turiteando Esto es Mi gente Esto es Nueva York, está frío, pero vale la pena, caminando, vamos a ver hacia la izquierda, estos son los edificios de bajo costo, vivienda de bajo costo para familia pobre. Miren ustedes, la persona que viven en esos edificios, el gobierno los ayuda con la renta, o sea, son rentas controladas a muy bajo costo, no tienen que pagar ningún tipo de servicio, como es gas y calefacción, o sea, electricidad y calefacción, que está incluido el gas, es todo gratis. Los ayudan para pagar la renta, y encima de eso, todos los meses, le envían un cheque para que paguen lo que es la renta, o sea, que es súper súper cómodo, de verdad que sí. Al fondo, allá pueden ver, eso es Brooklyn, al fondo, allá, del otro lado del río. En este extremo, lado izquierdo, se alcanza a ver lo que es el Manhattan Bridge. Eso que ustedes ven ahí es el Manhattan Bridge. Vean ustedes. Está a corta distancia del Brooklyn Bridge. Miren la persona caminando al aire libre, sin temor a que vayan a ser asaltados. Pueden usar su teléfono, cámara, lo que sea. Libre, como el viento. De vez en cuando sí aparecen antisociales, pero son capturados al poco tiempo. O sea que la justicia aquí en protección para los turistas es 100%. Muy delicado. Miren ustedes. Allá pueden ver el río, el East River. El río de la costa este. Muy, 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 muy grande. Y fría es el agua, papá. Ahí tenemos otra persona, un vendedor ambulante. Miren ustedes. Vendiendo souvenirs para los turistas. Otro vendedor de churros. Los churros. Aquí tenemos un pintor. Dibujante vendiendo pinturas. Miren ustedes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale la pena, lo recomiendo Allá pueden ver el Manhattan Bridge El Puente Manhattan Aquí vienen Muchas personas también Artistas Que toman fotos Galería de fotos Modelos De todo tipo Como pueden ver ahí O sea que Hay diversas Cosas Que usted puede hacer aquí A la misma vez Despeja su mente Acá un puesto de café Miren ustedes De verdad que Aquí se la buscan Como quiera El que quiere trabajar El que quiere trabajar Busca la forma Que hay Toda forma Como usted Trabajar Sin hacerlo mal hecho Ahí podemos ver Estos son los trabajadores Que viven Infeccionando Que las estructuras Del puente Estén bien Para la seguridad De los turistas Y de los vehículos O sea Las personas Que circulan Por la calle Ahí ese señor Me tomó una foto Pero Yo no ando en eso Yo estoy tomando fotos También Haciendo videos Eso es una forma De él Ganarse su chelito Su dinerito Cinco dólares Y le entrega la foto Miren ustedes Ese es El río En este país Hay muchas Oportunidades Pero no como La gente piensa Que usted va A venir aquí A vivir de cuento No Es caro Bastante caro Pero Hay muchas formas De usted conseguir El dinero Con la forma Legal Sin hacerlo Mal hecho Pero no Piensen ustedes Que van a venir aquí Que llegaron a la gloria No Aquí hay que Josiar Aquí hay que Ganárselo De verdad Que sí Esta es La capital Del mundo Porque Hay gente De todo el mundo Este es Un estado El estado De Nueva York Donde usted Va a escuchar Todas las lenguas De todos los países Porque aquí Hay personas De todo el mundo Que vienen aquí A hacer turismo Y a trabajar Esto es Nueva York Esto es Nueva York Miren que belleza Vamos a darle un grado 360 Para que vean Lo que es Brooklyn Y Manhattan Desde el puente Brooklyn Espero que les guste Vídeos Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!